Número 2 y sube recodir regal sube de nada más dinar cuba lo no suelo sube recofruta naco marco suena más sube de no ser de eso tramo marco ahora presenta el compañero guatxalo tata saboniki natalia con suahe michi dinuma lo reina de matthaya dinihani iri norigo sueno sabuanodriga son tini hayo y combi olo crecencio hilario solano ya holo suahe 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 muy buenos días señor presidente este aquí tenemos esta ofrenda así lo presentamos nosotros en nuestras comunidades este en la lengua todos los pueblos entonces este aquí es una muestra nosotros recordamos nuestros hermanos nuestros tíos nuestros abuelos a veces con fotografía les ponemos sus sus este velas sus este flores tiene un significado y todas las frutas que están aquí pues bueno lo que se da todo es fruta nueva que se da este año para ofrecer sí señor presidente sí pues muchas gracias que están participando en representación de los pueblos originarios de guerrero siempre vamos a estar visitando allá en la montaña montaña baja media alta desde chilpancingo hasta metlatono hasta atlapa y todos los pueblos de las costas de guerrero costa chica costa grande también de la tierra caliente de la parte de la sierra de todos los pueblos y nos da mucho gusto que estén participando porque esto es nuestra costumbre nuestra tradición en estos días los altares las ofrendas en todo México de manera distinta pero siempre es ofrecer este comida bebida recordar a los difuntos porque es cuando se acercan en estos días están más cerca de sus familiares convivir con ellos muchas gracias gracias nosotros nos sentimos muy orgullosos que somos del pueblo originario y nosotros la verdad estamos muy admirables admirables con esto estamos admirados igual vamos a llevar nuestra ahora sí que este este gran presentación que hizo usted para con nuestra ofrenda y nosotros allá en la región montaña estamos con usted lo queremos mucho lo queremos mucho como persona como 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 nuestro presidente estamos con usted muchísimas gracias gracias sin grabar los los Al pueblo de México, unas breves palabras. A partir de hoy, se inician tres días de luto nacional, dedicados a recordar a todos nuestros difuntos, y en especial a quienes han perdido la vida a causa de la pandemia del COVID-19. Con esta ofrenda, apegada a costumbres que vienen de lejos, recordamos a los difuntos niños y adultos, porque según la tradición de todos los pueblos aquí representados, la compañera rezadora mazateca de Oaxaca, compañero gobernador de un pueblo yaqui, representantes de todas las culturas de México. Según la tradición, y en esto hay coincidencia, en estos días están más cerca de nosotros los difuntos, comiendo y bebiendo lo que les gustaba, el pan y otros alimentos y bebidas, lo que les gustaba en vida. Y también, en estos días, hay más acercamiento, más convivencia con sus seres queridos. Agradezco a todos, agradezco a las mujeres y los hombres de los pueblos originarios, de las distintas culturas del México profundo, que han participado en la creación y adorno de estos altares, y estarán en estos días, pidiendo al Creador, a los dioses y a la naturaleza, mediante rezos e invocaciones, el descanso y la paz de los difuntos, así como la resignación y la tranquilidad de los familiares y de los amigos. Muchas gracias a todas, a todos, muchas gracias de corazón. Palacio Nacional, 31 de octubre de 2020.